Bueno gente, me lo estuvieron pidiendo, este es mi barrio, esta es mi casa, es un barrio, se llama Gutiérrez, Juan María Gutiérrez, es en la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires, no tan el sur, más bien digamos el suroeste, es un barrio muy lindo, muy de deporte, muchas canchas, cancha de básquet, bueno atrás de la cancha de básquet tenemos cancha de fútbol y acá no se ve bien pero es una cancha de tenis, la verdad que es un barrio muy 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 de deporte, acá tenemos también un polideportivo, siempre jugando se respira, por lo menos en este barrio de Argentina se respira fútbol todo el tiempo, fútbol como les digo, después tenemos